¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. No sé cómo se encuentren, pero espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien, eso yo sé que les vale madre, pero me encuentro muy bien. Y otra vez los podcasts, guayita, está de regreso. Así es, güey, la verga, ya me estoy trabando. Pero en esta ocasión les traigo una pequeña sorpresa, porque hoy vamos a escuchar un nuevo intro. No mames, sí, a huevo. Espero les guste, a mí me gustó. Parece más de radio, pero, pero, está chingoncísimo. Nada más escuchen la pinche calidad, escuchen, guachen. Podcast, guayita. Perro, maldito, no mames, está bien pinche y huergas. Y digo huergas porque es la combinación entre bueno y vergas, huergas, ya saben, una combinación de palabras que pinche, ah, ya, ok, ya. Pero, ay, perro. Esta producción se rifa cada vez más, no mames, al chile, sí, es un buen intro, la verdad. En fin, hoy tenemos el tema de los remixes. ¿Cuándo es un buen remix y cuándo no es un buen remix? Así que primero tenemos que saber qué es un remix. Según Google, los remixes son usualmente intencionados para transformar en bailables canciones que no lo son. El cual incorpora nuevos beats, nuevos tunes, vocales, efectos, etcétera de cosas, pero siempre manteniendo la esencia de la canción original o los acapella. Este término se escucha más en la música electrónica. Entonces, un remix es la modificación de una canción. Y sí, aquí en Latinoamérica hay bastantes DJs, bastantes productores, un chingo de escuelas de producción de música electrónica y no he escuchado una buena canción bien remixiada. Para que les dé un ejemplo, escuchen esta canción. Ok, todos topan esta canción. No saben que salsa y todo. Pero de esta canción en específico hicieron un remix. Y de esta parte de salsa, la parte específica es esta. Ok, va. Y entonces, lo hicieron un remix bien cagadísimo. No, quién sabe quién lo hizo, pero escuchen este maldito remix. Y así se va toda la música, desde que dice que todo, que todo, que todo, que todo, hasta el final. Y es como que de, no mames, qué pedo. Y no es la única canción. También hay diferentes artistas de México, de Chile, de otros, o sea, populares. Y también tienen sus propios remixes. Nada más escuchen a Carla Morrison. No te fallaré contigo. Yo quiero envejecer. Quiero darte un beso. Perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos. Cuidar tus momentos. Abrazarte. Esperarte. Adorarte. Tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Ah, qué bonito, vea. Está bien chingón. Esta es la canción original. Y ahora vamos a escuchar el remix. Amarte. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante. Tenerte de frente. Hacerte sonreír. Bueno, ok. En esta parte sí está chido. Pero, bueno, ok. Está bien. No está tan mal ni tan bien. Pero como que le hace falta, ¿no? Un pequeño crunch ahí. No sé cómo decirlo, pero está cagado. O sea, no, no está, no está bien estructurado el remix. Y hay una canción de Laura Pausine que está bien chida, que la verdad creo, sí queda para una canción de trans. Esta se llama Entre Tú y Mil Mares. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Esta canción está mamalona, pero hay alguien que ya hizo un remix de esta canción. Escuchemos qué pedo. Entre tú y mil mares. Pues está leve. Está como que suena mucho de los años 2000, cuando apenas estaba comenzando la música electrónica cachingón. Pero como que no queda, no queda. Y esto es a lo que me refiero. Un buen remix debe tener una buena estructura. No debe de tener estas pinches madres. Solo hiciste otra vez el ayer. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Chale, no mames. Ah, qué verga se está pasando. Es como cuando te dicen. Güey, es que estoy triste. No manches. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Es que no. Ya. Estoy harto. Estoy harto de la pinche vida. Es que ya. Ya perdí todo. No tengo empleo. Estoy mal. Pinche madre. No sé qué verga. Ay, no manches, amigo. Pues mejor vamos a un alto. Vamos allá. Es que ponen chingón. Le ponen esas chingonas. Mira, escucha, escucha. Ya, ya, ok. Ya, ya, no mames. O sea, pasas de triste a estar bien cabrón, ¿no? A esas pinches mamadas de remix. Esas son mamadas. Y yo sé, a lo mejor muchos van a decir. Ah, tu pinche intro está bien culé. Pues sí, pero no manchen. No manchen. El intro se hizo prácticamente como en dos días. Y un remix, pues sí. Hay personas ya son muy profesionales y sí saben qué pedo, ¿no? O sea, tienen más conocimiento y hacen este tipo de cosas. Eso no está padre. Y yo que no tengo nada de conocimiento, pues hago lo posible para hacer un buen intro. Y es como que de, wey, no mames. Haz un buen pinche remix. ¿Acaso no hay? Bueno, hacer un pinche remix en cumbia, pues sí es un poco difícil. Pero yo creo que ya saben qué va a pasar después. Sí, eso pasa. Y siento que muchas personas, tanto DJs y productores, igual solamente quieren llamar la atención. Porque poner música de cumbia y luego combinarla con electrónica es como que no. Bueno, sí. Pero si sabes, te vas a convertir en remix. Esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de remix. Y llamar la atención en la música, pues es sencillo. Solamente escoges una canción y la transformas. Y listo, quedó, papá. O solamente a veces lo hacen por curiosidad. A ver qué tal queda con electrónica o con tribal, etc. Así como este ejemplo, escuchen. Luis Miguel en electrónica. Ah, cabrón. Pues no mames. ¿Qué sigue? ¿Bob Esponja Norteño? Y ven una piña debajo del mar. Su cuerpo absurde y sin estallar. El mejor amigo que pueda desear. Y como ves, les va a explotar. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bueno, ok. Sí lo hay. Pero también hay una diferencia entre un remix. Y también una diferencia entre un cover. Lo que escuchaste ahorita es un cover de Bob Esponja. Solamente que en pinche norteño. Yo creo que el remix sería este. Y es como les vuelvo a repetir. Yo creo que los remixes ya puede ser prácticamente de todo. Puedes escuchar a la chona. Y hacer los remixes. Vaya, sí me lo esperaba. Pero a comparación de otros, yo creo que este ha sido un poco mejor. Tiene un poco más de estructura y... Pues, rifa. O ya así de plano quieres llamar la atención al extremo, hijos de su pinche madre. Pues ya nada más pones al comander y lo haces remix. Y listo. Señor, yo soy de rancho. No, ma, 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 ma. No, ma, 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 ma. Chá, se mamaron con ese pinche remix. Se pasan al chido así, se pasan. Pinche raza, se pasa. Chá, ¿qué estará diciendo el comander en estos momentos? Obre, ¿qué pedo? ¿Qué están haciendo? Guadalupe. Y un Sanjudas en el pecho. Y mientras tanto los de Sanjudas. Con la banda cotorreando San Judas y el Nazareno Siempre me están respaldando Nunca me has dejado solo Cuando más me he sentido en la soleta Ya no va El chile sí dice pinches mamá Pinche producción colera Pero bueno, bueno, bueno Ya, 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 ya Eso lo que acaban de escuchar Todo lo que acaban de escuchar Eso es lo que no es un buen remix Y aclaro También uno que otro es un mashup Que es un mashup Bueno, yo le digo así mashup Es una producción particular Que consiste en combinación de dos O más temas musicales En una especie de collage O sea, es como si pusieras una canción Y encima otra canción Y encima otra y así Nada más vas quitando una que otra parte Este es un mashup Y ha llegado la hora En la que vamos a escuchar Que sí es un buen remix Lo que sí realmente son los remixes Y vamos a empezar Con el rey del pop Más con Jackson El ayuwaque Esta canción Lo hicieron en trans Uno de los géneros Que más me gusta Lo hicieron en trans Y es como de Wey, lo vamos Queda chingón Solamente escuchen Que pedo A esto me refiero Con un buen remix Que respeten el tono de la voz Que tenga una buena estructura Una buena velocidad Etcétera Este es un buen remix Igual como otro ejemplo Sería la de Coldplay La de Clax Todos han escuchado esta rola Y sí, probablemente Solamente el remix Pongan el puro piano Pero queda No sería como la de Que todo, que todo Esa no queda No mames Este sí queda Solamente guache Esta es la que puse En mi intro Un pequeño remix Pero sí queda ¿No? Y yo sé Yo creo que a muchos Les gusta el pop Al chavo guapo Británico rubio Ed Sheran Con su canción Dante Don't When my love That heart Is so cold Tama mona ¿No? Tama mona Está chingón Pero ahora vamos a ver El remix En Drune & Bass Queda mucho más Kawaii No mames O sea Que verga Se está pasando Que sí me está gustando Ahora Y así Hay bastante De infinidades De canciones Les voy a poner Unos pequeños Ejemplos Para que ustedes Watchen Que pedo Entre Un buen remix Y un no buen remix Solamente Watchen El buen remix De estas rolas Les voy a poner La original Y después la remix Escuchen Esta es la canción original Esta es la remix Esta es la remixada Carnal Esta es la mezcla Esa es la remix Esa es la remixada Y como pueden ver Y como pueden ver Hacer un remix No es fácil Yo entiendo Que no es fácil La verdad Todo tiene un proceso El cual lleva Pues tiempo Y dedicación O como algunos señores Dicen Todo tiene su chiste Y pues La verdad Si tenemos que respetar Los que hacen Sus remixes Porque Quieran o no Hacen un trabajo Que pues a ellos Les gusta en su momento Pero hay personas Como yo Que la verdad Si siento Que son una Pues Cagada Pero se aplaude Por su valentía Por decirlo así De que hizo Pues un remix Al menos De una canción Y ahora Les voy a poner Una canción En español Esa si es una canción En español Tanto la original Está en español Y la remix Pues también Pero solamente Les voy a poner La remix Porque la original Esto es por Copyright Y toda esa pinche mamada Pues no lo voy a poner Solamente La remix Este si también Es un buen remix Y lo mejor Es que es en español Yo siento Yo siento que también Debe de existir Más música electrónica En español Yo creo que también Estamos muy acostumbrados A escuchar cosas En inglés Y es como que No queda Bueno si queda Pero yo siento Que en español Nos hace falta más Yo digo Bueno Hablo hispana Como se quiera decir Pero Se debe de hacer más Este remix Si está muy padre Para mí Este es un género Como Electropop Más o menos Yo digo La verdad No sé Que género En específico Es Pero es como Electropop Y No mames Carnales Tuvo Poca madre Ese pinches Remixes Bien cagados Y los no cagados Pero bueno Vamos a dejar aquí Al podcast Porque Tengo que ir a trabajar Vale virga Tengo que ir a trabajar Cha Pero para la otra Vamos a tener Muchos más episodios Vamos a tener Muchos más ideas Y Espero les haya gustado Este podcast Que a mí también Me gustó bastante Y bueno Hoy no vamos a poner Una canción Porque la verdad Puse bastante Yo quiero saber Si ustedes Si es que están Escuchando este maldito podcast Yo quiero saber Si a ustedes les gustó Alguna canción Y el siguiente episodio O capítulo del podcast Lo vamos a poner Así que solamente Díganme Que pinche canción Les gustó más Y vamos a ponerlo Mi nombre es Guayita Nos vemos Bye